Hola chicos, estoy aquí para acompañaros en esta semana, que como sabéis va a ser un poco diferente. Quiero destacar que es muy importante que debéis quedaros en casa, pero eso no significa que tengáis que estar quietos, por lo que es muy importante que sigamos moviéndonos. Y para eso Rosé y yo hemos preparado una serie de actividades y ejercicios que podéis realizar desde casa. También debéis tener en cuenta lavaros las manos antes y después de realizar estos ejercicios. Comenzaréis con un calentamiento, al menos 15 minutos de baile, usando alguno de los links que os vamos a dar en el plan de trabajo. Una vez terminado el calentamiento, debéis elegir un compañero o compañera para realizar los ejercicios. Así que yo voy a buscar a Rosa, 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 Ro... Claro, no está Rosa, pero todo tiene solución. Podéis hacer los ejercicios con vuestro padre, vuestra madre o algún hermano o hermana. Así que yo voy a elegir a mi compañera de piso, Patricia. Hola. Gracias Patricia. Comenzamos a explicar los ejercicios. Una vez terminado el calentamiento, vais a tener que hacer cuatro ejercicios y se especifican las repeticiones y las series. En el caso del primero, por ejemplo, tres series de cuatro repeticiones. Hago cuatro repeticiones, paro un poquito, otras cuatro, paro un poquito y otras cuatro. ¿Vale? Comenzamos con el primero. Plank and clap your feet. Tenéis que hacer plancha y chocar los pies. Uno, dos, tres, cuatro. Perfecto. Este sería el primer ejercicio y lo repetís tres veces. Segundo ejercicio. Sit ups and float the ball. Necesitáis una pelota y vamos a hacer abdominales. Tres, brazos atrás y arriba, uno, arriba, dos, arriba, tres, arriba, cuatro. ¡Genial! Este sería el segundo ejercicio, lo repetís tres veces. Pasamos al tercero. Squats and clap your hands. Sentadillas, chocando las manos. Es importante que en todos los ejercicios tengáis una postura correcta. No arqueéis la espalda, ni los hagáis de medio lado. En la sentadilla no levantéis los talones e intentar siempre tener las rodillas en noventa grados. ¿Vale? Así que vamos con ello. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. ¡Genial! Tendríamos que repetirlo tres veces. Y pasamos al cuarto ejercicio. El ejercicio jumping jacks and throw the ball. Este es el ejercicio de jumping jacks, pero además vamos a tener que pasarnos la pelota. ¿Estás preparada? Venga. Perfecto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. ¡Perfecto! Lo repetiríamos tres veces. Estos son los ejercicios de esta semana que debéis hacer de lunes a viernes. El sábado y domingo lo dejamos libre, pero queremos que sigáis moviendo. Además, para cada semana vamos a plantear un reto. Challenge of the week. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, doce, quince. ¡Ay! Es difícil, ¿verdad? Bueno, tenéis que seguir practicando durante toda la semana. Cuando veáis que habéis mejorado, podéis pasar al siguiente reto. Lo mismo, pero en pareja. ¡Genial! ¡Reto conseguido! Bueno, chicos, estas son las actividades para esta semana, así que, recordad, quedaros en casa, pero no os quedéis quietos. Nos vemos pronto, adiós.